Para este año se tendría alrededor de 21 mil árboles de diferentes especies disponibles para atender la demanda aquí del estado. Comentarles también que Puebla se unica dentro de los cuatro primeros estados del país en el cual ofrece esta demanda de árboles de Navidad y que de alguna manera contrarrestan todo lo que tiene que ver con la importación de árboles que llegan a las diferentes empresas del país.